De Susa, Susa, Susa Show, De Susa Show. No, no, no. Ella sufre amigdalitis. Ustedes cada rato le mandan inyecciones y tal. Ustedes por todo el cuerpo, ¿tenés tatuajes? Sí, señor. Sí. Entonces, ¿por qué teniste tan tapado, amor? Mostrame estos tatuajitos. Qué querés vero. Es que... De punto, si me quito esto, pero es que hay muchas cosas. A ver. Ahí, sí. ¡Quietos, quietos! ¡Ya! ¡Contrólese, mujeres! No, para así te ve más relajado. Dale. ¿Sabés quién me iba a tatuar yo? Sí. ¿Qué querés? Agítense antes de usar, pero... Me iba a hacer uno que... Agítense antes de usar, pero... Pero no me... Pues le tengo miedo a la aguja, entonces no cuadraba. Ve, ¿sabés qué? No, metí a Jessica, no me jodí Jessica, yo Jamie. El gurrecito mío. Ve que ahí tienes ya, hombre. ¿Cómo está el gurrecito? Ah, para así. Hermosamente asquerosa. Es más, cuando te tengo que comenzar, se muere por vos. Se muere por vos. Espérate. O sea, yo sé que esto nunca te ha pasado, pero... Yo la voy a llamar y si algo están... Yo la voy a llamar, espérate. ¿Es usted el altavoz? Sí, espérate un altavoz. ¿De dónde? Espérate. Espérate. ¡Aló! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? ¿Qué más? ¿Te he extrañado tanto? Siempre hablo bien de ti, mi amor. Divina atmósfera. Mi amor, venga, venga. Ahí vine. Ahí vine a quien tengo aquí que usted adora. No, Silvestre Dangón, no, esta sí es... No, mi amor. El de reggaetor, el que usted dice que es el mejor. No, Daddy Yankee tampoco, esta sí. Ay, qué pereza usted toda hora siendo los que armada uno. Sí, sí, chao, chao. ¿Le gustó mucho? No, no. Que, que muchas saludes. Que, que, que va por un túnel. Tuvo que colgar a mí ahí, pero ahí... Ok. Pero ahí me dijo, vaya, va, Albina, vaya. Ya dijo ahí. Sí, sí. Ay, María. Fanática. No, es fanatiquísima, o sea... Sí. Y vos también, es fanática y creativa. Sí, porque... No, no, me subiste la moral mucho. Así como vos, parche, que yo sí te voy a decir una cosa. Vos sos muy creativo. ¿Por qué? ¿Quién le puso? Te pregunto yo. Ajá. ¿Quién le puso a la canción tuya? Bo. Qué momento de lucidez, José. Bueno, pues, porque es que todo es una palabra fácil de reconocer. Ah, no, fue facilísima, claro. Pero vos no te has imaginado, vos no pensaste por esto, que vos estés en un concierto, ¿cierto? Y apoteosis. Bo. 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 Y vos respete, no, me respete. No, yo siempre señaló el DJ. ¿Sí? Sí. Ese, 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 ese. Perdón, Pope, perdón. Yo me iba a hacer, yo... ¿sabe qué? Es que era una que ella me... Papito, dame un hijo. Estoy imaginando... Papito, dame un hijo. No, yo ya la canté, ya la canté. Así es. No, pero esa, 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 esa yo me la, yo me la he bailao. Y hablando de canciones, estrenaste hace poquito. Ajá. Ojo. Esto es importante. Esto no lo tiene cualquiera en Colombia. Esto es importante. Una canción con William Rafael. Bueno, listo. ¡Farrell Williams! Un aplauso para este hombre. Gracias. ¡Farrell Williams! ¡Farrell Williams! Hermano menor de Serena y Venus. Son los grandes productores. Sí. Sí. ¿Ese man sí se mantiene happy, happy, happy? Muy. ¿Cómo fue esa experiencia con este man? Fue muy happy. A eso me gusta, con tus dentis. Fue muy bonito, ¿sabes? Es una persona que yo admiro muchísimo. Es un maestro y con él compartimos muchos días de estudio y después grabando el video. Es como un padrino musical. ¡Gracias! 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 Gracias.